La actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas Sol de la tarde Muy buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros Inicia Sol de la tarde Saludamos a Doña Consuelo de Spraven Hello people, we are here today Today is Monday Today is Monday Today is Monday Today is Monday Sunday, Monday, yes, Monday And 7th, 7th, yes, 7th Una semana, bueno este lunes yo, pocos lunes había encontrado yo en mi vida Como este lunes De pesado Que lunes más complicado Que lunes más pesado Pero tenemos que iniciar obligatoriamente Doña con esta situación que acaba de vivir nuestro compañero Así es Y amigo, y amigo Y amigo Julio Martínez Pozo Martínez Pozo Que en el caso también está Dani Pero queremos Pero yo me identifico con Dani Gualdoño Y usted lo sabe Exacto Yo no tengo Claro Yo amigo de larga data también También Que tuvimos un receso O tenemos un receso Claro Pero es un gran amigo Y a Julio Bueno yo fui a la rueda de prensa por supuesto Para darle nuestra solidaridad Todo nuestra solidaridad Yo lo que espero en Dios Que se acaben todas estas investigaciones Oigan lo que les vamos a decir Nadie de nosotros Estamos hablando en plural Se siente ni por encima Ni que está por encima De que pues si somos periodistas No Si hay que investigar Que se investigue Nosotros no nos oponemos Ya el fiscal dio Perdón El procurador A través de Julieta Hizo una Una Hizo una Dio unas declaraciones Esta tarde ya están en la prensa Diciendo Que a ellos les sorprendía La rueda de prensa La procuraduría Porque Era como una investigación Que se estaba haciendo Y como que se adelantó La rueda de prensa Y que Lo que se estaba haciendo Era una investigación Y que se asombraban De la rueda de prensa En la procuraduría Bien No hay problema Que se No estamos hablando De dos comunicadores Altamente informados ¿Eh? Estamos hablando De dos comunicadores Altamente Informados Informados De los principales líderes De opinión del país Del país Así mismo Pero desde mi parte Desde mi Ya yo A mi lo que es Odebrecht Me tiene hasta aquí Acaben de buscar Todos los periquitos Y todo lo que haya Porque ya esta investigación Auspiciada Por los Estados Unidos De Norteamérica Dicho sea de paso Porque son ellos Los que han empujado Todo esto Tú y yo lo hemos dicho Desde que Odebrecht Tenía que ver Con el gobierno De Lula Es persiguiendo A Brasil Y al PT Es todo Eso es todo Más nada Lo demás pueden Ponerle todos los aderezos Que es verdad Que dieron Cuarto Que era Como todas Como todas Incluyendo las norteamericanas Que pagan Los presidentes Norteamericanos Porque esos laboratorios Para ponerte un caso En Estados Unidos Son los que suben Y bajan presidentes Así es Dicho sea de paso Pero ellos no se ven El ombligo Así es Ok Ok Ahora Aparte de eso Cojoyo Acaben con la fuñenda Esta Que tienen a unos hartos Vámonos con la rueda De prensa Si porque tenemos Mucho material En la tarde de hoy Pero esto es prioridad Esto es prioridad Y entonces está La noticia De Hipólito La reunión La reunión del PRM Etcétera Las reuniones Las reuniones Ok Vámonos con la rueda De prensa Agradecemos Su presencia En este En este encuentro Que Quisiéramos Pues no No haber producido Porque Tanto Daniel Cántara Como este Servidor Tenemos Meses Padeciendo Amenazas Y chantajes Por parte De un funcionario Público Que está En desacuerdo Con nuestros Comentarios Y Nos había Advertido Que Íbamos a saber Quién era Él Nunca Realmente Me tomé En serio Esas Esas Advertencias Esas Amenazas Porque Sencillamente Las tomaba Como Reacciones De un Engreído Colocado Por El azar En una En una Posición Para la que no Tiene Ni la pericia Técnica Ni la inteligencia Emocional Para manejarla Es decir Nunca Nunca Pensé Que Íbamos a estar Pues Padeciendo Una situación Como esta Sencillamente Para Censurar Las opiniones Que Les resulten Adversas A un funcionario Público Lo que Frente a lo que estamos Es sumamente peligroso Pero Daniel Cántara Y yo Nos pusimos De acuerdo Para Hablar Por un documento Para hablar Por un documento Y ese documento Resume Todas Las Las Situaciones Todas Las situaciones Por lo menos Hasta La hora En la que Nos despedimos Hora Antes De que Incluso Se llegara Al extremo De Hackear La Computadora De Daniel Canta Y eso Ocurrió Anoche Fíjense Frente a que Tipo de cosas Estamos Adelante Daniel Canta Como Ha dicho Julio Ya nada Puede sorprender El documento Al que le vamos A dar lectura Es un documento Que ha sido Hackeado De nuestra Computadora En el único sitio Que se escribió Después de una reunión Que sostuvimos Julio y yo En mi oficina Ayer Y contamos Esto para que Ustedes vean La magnitud De esto Para que Ustedes vean Hasta donde Un funcionario Público Puede utilizar El poder Que derecho Tiene el Procurador General De la República Para hackear Mi computador Y distribuir A través De una red De gente Que él Está manejando Contratado Con dinero Del Estado Y dar a conocer El documento Que nosotros Vamos a leer Por eso Algunas De las personas Que están aquí Y otras personas Que no están aquí Ya tienen conocimiento Del documento Pero de todos modos Lo vamos a leer Y este es el documento Oficial El que vamos a leer Te quiero pedir La generosidad De los colegas Por lo siguiente Una vez leído El documento Nosotros No vamos a responder Pregunta Porque no queremos Dar espacio A nuevos elementos De persecución Como lo que ya Hemos vivido En su momento En su momento Ustedes tendrán Detalles Y nosotros Por el oficio Que tenemos Nos encargaremos De que la República Dominicana Conozca El perfil De funcionario Que está sirviendo Al Ministerio Público Como Procurador General De la República Es un compromiso Al que no vamos A rehuir Perdónen Aquí convocaron A los periodistas De los medios De comunicación No a oficinas De relaciones públicas Tenemos preguntas Que quisiéramos Tener respuestas El documento Que vamos a leer Es el siguiente Los ciudadanos Julio Martínez Pozo Y Daniel Cántara Periodista De más de 30 años De ejercicio profesional Les hemos convocado Para comunicarle Al país Por su vía El acontecimiento Más peligroso Y atentatorio De la libertad De expresión Que se haya registrado En los últimos tiempos En la República Dominicana Se trata De un intento De restringir La libertad De opinión E investigación Periodística Que consagra La constitución De la república En su artículo 49 Que expresa Lo siguiente Toda persona Tiene derecho A expresar libremente Su pensamiento Ideas Y opiniones Por cualquier medio Sin que pueda establecerse Censuras previas Toda persona Tiene derecho A la información Este derecho Comprende buscar Investigar Recibir Y difundir Informaciones De todo tipo De carácter público Por cualquier medio Canal O vía Conforme Lo determina La constitución Y la ley El señor Jan Alain Rodríguez Olvidándose De su rol De procurador General De la república Está actuando Como mandante De consorciados De la compañía Brasileña Norberto Odebrecht Es decir De las empresas Nacionales Que sirvieron De contraparte Local Para la ejecución De los 17 proyectos Que construyeron Desde el año 2001 Al 2014 Y ha desatado Una persecución Amenazas E intimidación En contra De los exponentes Estas acciones Contra nosotros Como periodistas Se deben A que hemos Dedicado Cientos de horas A tratar El caso De corrupción Más emblemático Que conoce La historia Nacional Hemos coincidido En denunciar La torpeza Procesal Con que se ha Dirigido La investigación Desde la Procuraduría General De la república En algún momento Dando la impresión De que por razones Muy sospechosas No se ha querido Investigar El soborno Que pudieron Haber hecho Empresas Locales A partir De los cuantiosos Beneficios Que habrían Recibido En la Sobrevaluación De parte O de todas Las obras Ejecutadas Durante el Período Bajo investigación Que son 13 años Si la Constructora Brasileña Admite Haber Sobornado En república Dominicana Y sobre ello Hizo un acuerdo Con el estado Dominicano Para resarcirlo Con el pago De 184 Millones De dólares ¿Cuál es El nivel De responsabilidad De los socios Locales Si aspiramos A que la Sociedad Crea En el proceso Que se está Siguiendo ¿Por qué El procurador No ha mirado Hacia allá Y quiere Desviar la atención Hacia quienes Exigimos justicia Viéndose Los ojos Frente a quienes Posiblemente Hayan cometido El abuso Más grande Contra el Presupuesto Nacional La última De las acciones Del señor Procurador General De la República Y la más Concreta Es la solicitud Que ha hecho Al magistrado Francisco Ortega Polanco El juez especial Que instruye El caso Debrecht Para solicitar Una investigación Contra nosotros Y nuestros Familiares Incluyendo Esposas E hijos Alegando Cito Su vinculación Con el imputado Ángel Rondón Hizo pretexto De que Cito Pudiera ser O pudiera haber sido Utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo Para la entrega De dinero Producto del soborno A funcionarios Públicos Y congresistas Es decir Que las cuentas De Julio Que las cuentas De Dani Era donde Se recibían Los fondos Con lo que Supuestamente Se habría hecho Soborno A congresistas Y funcionarios Esta es la respuesta Del señor Procurador Al hecho De haber Fracasado En los intentos De acallarnos Con mensajes Contentivos De amenazas Y chantajes A través De terceros Que identificaremos Llegado el momento Queremos decirle al país Que se intenta Callarnos Y sacarnos De los medios De comunicación Para los que Elaboramos Para hacer posible Tratativas vergonzosas Que en nada Ayudan A una sana Administración De justicia Aunque si estimulan La apetencia Desmedida De dinero De una persona Engreída Que por azar Del destino Hoy sirve Al sistema De justicia En la República Dominicana Abusando del poder Que ostenta Quienes suscribimos Somos periodistas Con empresas De comunicación Establecida Conforme a las leyes De la República Dominicana Hemos operado Dando servicios De comunicación Asesoría Producción Y facturación De programas Esa actividad Empresarial La desarrollamos Sin menoscabo Del sagrado compromiso De opinar Libremente Sobre temas Nacionales E internacionales Este acto De abuso De poder Y persecución Por parte Del Procurador General De la República Da la oportunidad De que se pueda Comprobar Las transferencias Con que nos hemos Conducido En nuestra vida Pública Y en nuestra vida Privada Agotaremos en lo Adelante Todos los recursos A nuestro alcance Para que nuestro Reclamo tenga Oídos Y para que además La sociedad Conozca Conozca cuál es La probidad De quienes le sirven Ya sea como periodistas O funcionarios En posiciones De privilegios Para esto Solo contamos Con Dios Con nuestra familia Con la solidaridad De nuestros colegas Y con el respeto Que durante tantos años Nos han profesado Quienes saben Que solo Nos anima Servir En relación A lo que origina Este abuso Y persecución Damos garantías A la opinión Pública De que como periodistas Responsables Y comprometidos No cejaremos Ni un milímetro En el sagrado Compromiso De que impere La justicia Y la verdad En la República Dominicana Y para el señor Procurador General De la República Jan Alain Rodríguez Solo queremos Transcribir Lo que establece La Constitución De la República En su artículo 44 Citamos Toda persona Tiene derecho A la intimidad Se garantiza El respeto Y la no injerencia De la vida privada Familiar El domicilio Y la correspondencia Del individuo Se reconoce El derecho Al honor Al buen nombre A la propia imagen Toda autoridad O particular Que los viole Está obligado A resarcirlo O repararlo Conforme a lo que Establece la ley Concluyo diciendo Si ese es el proceder De un funcionario Público Solo nos queda Decir Que Dios Sea piada De la República Dominicana Porque entramos A un camino Peligroso Para las libertades Públicas Muchas gracias Bueno Bueno Ahí está Bueno Una contundente Declaración Pública Está presentada Por estos dos Ángel Lo que me llama La atención En la declaración De ellos Es que Ellos Primero dicen Nos alegra Que investiguen Que hagan Todas las investigaciones Manifiestan Disposición A ser Investigados Investigados Que lo investiguen Perfecto Para que salga A relucir Se haga La luz En el caso Pero Lo que me llama La atención Es que ellos Dicen Que ellos Han abogado Porque se Investiguen Socios Criollos Y que Ahí es donde Ellos Entienden Que está La raíz De la persecución De la persecución En su contra Eso es bueno Que se Hicieron Un esbozo De Posibilidad De abuso De poder En contra De ellos Están siendo Investigados Ellos y sus Familias Exacto Y Es una pena Que tengamos Que dedicar Este tiempo A esto Pero Realmente Nuestra solidaridad A Julio Y también A Daniel Cántara Creo que son Dos grandes Profesionales Es así Que Uno tiene Que Oír de ellos Como líderes De opinión Todos los días Entonces Verlo en esta Situación Es una complicación Perfectamente Éxito en esta tarea No dudo Que lo obtendrán Ambos Exacto Y decirle Al ministerio Público Alguien estaba Hablando No sé Sobre La cuestión De Jenny Berenice Creo que fue Julio Nos dijeron Yo no Tú la tienes Lea esas declaraciones Son unas declaraciones De Julio Ajá No Esas yo no las tengo Esas no No las No las No las tengo Pero el caso Viene a ser Que Este es un caso Que tiene Por Dios Que ser Bien documentado Porque es que no Podemos seguir Con que la procuraduría Si nos vamos Al pasado Los casos De la procuraduría La mayoría Se han caído Esa es la realidad Es una verdad No esa es la realidad Esa es la realidad Porque no es un problema De morbo Y un problema De medio de comunicación Para estar En el En el En el Dimi directe Y publicar Es En la justicia Ya hay cuestión Que pruebas Tú tienes Punto Ya Una cosa es Eh Vincularla a usted Porque En un asunto De soborno Los implicados En el soborno Mencionaron Ángela Costa Y lo metieron ahí Bueno entonces ya Tiene sentido Que usted me Me pida Medida de coerción Me involucre Como un ente A ser investigado Ahora Para ir a juicio De fondo El ministerio público Tiene que procurar Caminar con Pie de plomo De plomo En esta situación Para que no siga pasando Lo que ha estado pasando Que aquí se han estado Lavando Fortunas Y esto lo dijimos nosotros Cuando el caso Félix Bautista Lavando fortuna Porque era obvio Yo lo decía Doña Entonces Si acuerdas Estábamos juntos Que yo no veía El peso De como iban A A sentenciar A Félix Bautista Y después Seguimos con otro caso El Dinapa El Dinapa Se habla de miles De millones Y donde está Se cae el caso En el sentido Porque cuando usted Va a justicia No es lo que usted crea Exacto Piense Ah mira yo creo Y fulanito me dijo No Se trata de presentar Pruebas Exacto Si no hay prueba No hay caso ¿Quién es el exdirector Del INDRI? Héctor Rodríguez Pimentel Lo está juzgando Sí ya está en juicio De fondo Está en juicio De fondo Sí Lo acabo de ver ahora Ese es otro tema Yo vi cantidades De las que están Implicando A Héctor Rodríguez Pimentel De Farco Por más de De 1500 millones De pesos Como 500 mil Por una cosa Que yo no Yo no No me cabe en la cabeza Bueno pero Que busquen la prueba Porque que no es Que se sustenten en prueba No se puede seguir esto Nada más que a nivel De prensa Y de Y de medios de comunicación Y de las redes Una persecución mediática Y fulano Un bandido Y tú que si No no Pruebas Pruebas Es la justicia Si no se le hace Muy flaco servicio A la lucha contra la corrupción Doña Consuelo Exacto Cada vez que se cae un caso La sociedad se siente lastimada Cada vez que se cae un caso De persecución a la corrupción Y entonces Quienes son los responsables De construir Los expedientes El ministerio público Así que No es la justicia Es el ministerio público Pero bueno Hipólito dice Hipólito dice que no hay Situación de crisis Hoy la noticia Era Las declaraciones La carta de Hipólito Si fue el sábado La carta Fue el sábado Salió Ayer fue que se hizo pública Ya ayer por la tarde Y eso era Un rum rum Todo el mundo Hoy sale en la prensa La La carta Que Hipólito Escribe De por qué Porque Y es bueno Que Hipólito Lo haya hecho Porque Los diputados Estaban siendo acusados De venderse No, no Que esta tarde Hay una reunión Doña Consuelo Donde se está Ya en agenda Pidiendo sanciones A los diputados Entonces Yo Y por eso Pero ya se hizo Una reunión esta mañana Una reunión preparatoria Para la reunión De esta tarde Que es la reunión formal Del partido Del PRM La reunión formal Es esta tarde Entonces ¿Qué es lo impresionante De Hipólito? A men de que Delata de nuevo Resalta Su coherencia No, yo de En el 2000 Tanto hice tal cosa En tanto hice tal cosa Tanto hice tal cosa Y miro aquí Y sigo con mi misma posición Y fulano estaba en esto Fulano estaba en esto Su vaina es clara Pero además de eso El fenómeno De la solidaridad Doña Consuelo Así mismo Si se hunden los diputados Se hunde Hipólito Eso es lo que dice esa carta Yo no les veo otra lectura A esa carta Así mismo es Como ustedes quieren Guillotinar A los diputados Se van conmigo Sí Exacto Por la misma suerte Se reunieron Hipólito Y Abinader Previo a la reunión Que realizarán Esta tarde Si fue en la casa De Andrés Bautista Estaba también Carolina Estaba Paliza Ok Y Chú Y Andrés Ay Chú Ay Andrés Ay Chú Ay Andrés Nuestro amigo del alma Andrés Yo no lo recibí en mi casa No Yo tampoco A ninguno Es más A ninguno Como decía un jefe Que yo tenía Me se van los dos Aquí no me entré Aquí no Nos juntamos Sin cualquier lado Pero me se van los dos Yo tú Andrés Los hubiese invitado A que pasáramos Al parque Iberoamericano Que es muy acogedor Pero en mi casa No los recibo No lo recibo No eso es bromeando Pero no lo recibo No no pues yo no lo recibo No hombre Después que le dieron Esa apuñalada Los han maltratado A Chú y Andrés Sin necesidad Los maltrataron Porque no había Ningún impedimento Para sacarle su comida Aparte A ellos dos Dejarlos El momento era de reconocerlos De reconocerlos De dar Hacerle eso No 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 Eso no se le hace Hablamos con la gente Unas cuantas llamaditas Vamos a cogerle Unas llamaditas Hay un lío en el PLD También Y en el partido Reformista Hay otro lío Ya están en la justicia También También ¿Cuál es la del PLD? La del PLD Rafael Núñez Acaba de decir Que el entorno de Danilo Está procurando Una campaña Y le voy a leer Ahorita los tuyres Doña ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rafael Núñez Rafael Núñez Oh pero Núñez ¿De dónde sacó eso? Yo vi aquí en Sol Que dice que De implicar a Leonel En la cuestión de Rondón Que se está iniciando Se están usando Unos periodistas Para iniciar Una campaña Contra Leonel Fernández Para ablandarlo Dice Rafael Núñez ¿Y qué sería Ablandarlo con qué? Para ablandarlo Con el tema De las primarias Ajá Y la posible Aprobación de la ley Rafael La Núñez acusa Míralo aquí Acusa al gobierno De planear Vincular a Leonel Con Ángel Rondón Y hoy La Julieta Que fue muy espléndida Hoy con la prensa Se explayó hablando Un abrazo Julieta También confirmó Que se había ampliado La participación De las personas Investigadas Pero falta Pero ahí falta Un exdiputado Un exdiputado Este muchacho Amigo tuyo Este muchacho Hombre Este muchacho No es amigo De Cristian Ay no me haga reír Cristian es que sabe El nombre Cristian es que A nosotros No nos olvidó El nombre Es verdad Vamos con la gente Vamos con ustedes Vamos con ustedes Que ustedes opinan De todo esto Buenas tardes Sol de la tarde Bye Buenas tardes Bye hermano Mojica Adelante Consuelo Libre su TVB También de ir preso Producto de la Buenas tardes Mojica Yo te voy a decir una cosa Ya me encontré Con una gente Que dice que Que lo de Mojica Ya se pasa Yo lo voy a invitar A usted A que venga aquí Usted tiene que venir aquí Señor Mojica Y no le voy a decir Más nada Usted tiene que venir aquí ¿Ok? Ok Buenas tardes Para que nos diga Todo eso aquí En la cara Hermano No usted tiene que No es hermano Usted tiene que venir aquí Ya está bueno Usted tiene que venir aquí O es tan cobarde Como Leonel Usted viene aquí O es tan cobarde Como Leonel Los dos Ok Dígame Buenas tardes Buenas tardes La coherencia De Hipólito Mejía Sí Él es tan alto nivel Que su hija Hace dos semanas Que fue proclamada Como secretaria general Del PRM Sí En una primaria cerrada Sin embargo Él quiere que las del Frente Sean abiertas Sí Porque Patrón Escúseme Escúseme hermano Escúseme 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 Y no comprende Te oye bien Para los procesos internos De elección De dirección interna Sí papá La ley así lo contempla Lo que se trata es De los cargos De elección popular Popular O sea La presidencia De la república Diputados Tú entiendes Lo que se te explica No confunda la gente hermano O sea Unas cosas son Los cargos internos En el partido Doña Consuelo Señor Y otras cosas Sí Pero entendiste Esos ataques demoledores Contra el ex presidente Fernández Está bien No olvídate de eso Contigo yo no tengo que ver con eso Eso es lo que le tiene firme a él Está bien Óyeme esto Óyeme esto No te apures Que cuando yo estaba más joven Decían que yo estaba enamorada de él Porque lo critiqué Por las privatizaciones Lo que ustedes no han hecho Ustedes son unos irresponsables Es lo que son ustedes Porque yo lo critiqué Por todo el programa que hizo De privatizar este país Y de coger todas las empresas del estado Y de palotarlas Y entregárselas Al sector privado Y ustedes que son Dica el pueblo Ustedes nunca criticaron eso Estando él en la presidencia de la república Que hasta me sacaron de un canal de televisión No me venga con vaina Tú oye Que yo no soy muchacho Yo tengo muchos años en esta vaina Tú sabes por qué yo lo criticaba Abrió la frontera Cogió Hipólito Le dejó la ley La ley De migración lista Aprobada Y el reglamento de migración Siete años Lo guardó entre él Y Franklin Almeida Engavetado Y se nos llenó El país de haitiano Bueno Pendejo Hablen de eso Hablen de eso Y con un tipo Como Feli Bautista Al lado de él Haciendo y deshaciendo ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Pendejadas Oh oh Que responda a lo que ha hecho Que responda Carajo ¿Qué es lo que ustedes se creen? Buenas tardes Y eso de la primaria Las primarias internas son una cosa Y las externas son otra Para los cargos de presidente de la república De diputados De senadores Para que no se dejen confundir Buenas tardes Buenas tardes Aquí estamos Vamos a coger esta de fuera Buenas tardes Buenas tardes Eh What's up What's up Doña Consuelo Yo el friend De Bro Ryan Lo hay Lo haga adelante Doña Consuelo Saludo a usted De Orlando, Florida Y al patrón El león del bronc Oh león Adelante Oígase Una Atención Palacio Nacional Atención presidente Danilo Medina El cónsul de Miami Miguel Ángel Rodríguez Está usando el consulado Para permitir Que contrario al presidente de la república Danilo Medina Sánchez Óigase bien Internamente Que el sector leónelista Le está permitiendo usar el consulado Para campaña política Se lo dice El león del bronc Vuelve a hacer la denuncia León ¿Cómo es la cuestión? Óigase Sí El consul Sí El consul de Miami De Miami Ángel Rodríguez Ajá Utiliza El local Del consulado Para hacer política Para permitir Que enemigos Incernos Dentro del partido De la denuncia Medina Hagan acto Que no tienen que ver Nada con el partido Ni con el gobierno Sino acto A favor De leonelista Pero Pero ¿Cuál es acto? ¿Cuál es acto en el consulado? Porque él puede ser Una persona Que simpatice con leonel Pero ¿Qué acto hace en el consulado? ¿Cuál? Ahí Sí Pero ahí lo puso Danilo Medina Bueno Pero eso no importa Que sea de leonel Ellos son del PLD Y se entienden Buenas tardes Sí consuelo Los oyentes Tanto del sol de la mañana Y el sol de la tarde Nos soliderizamos Con Julio Martínez Pozo Sí Y Daniel Alcántara Y pedimos La unidad Dentro del partido De la liberación dominicana Que se acaben los chismes Ya Muchas gracias Así mismo es Son chismes Que hay Buenas tardes Hola Sol de la tarde Hola Un abrazo Primitiva de las romanas Hola primitiva Caramba Cuántos días Adelante primitiva Sí Lo importante Que estamos vivos Sí señora Adelante primitiva Viendo cosas Y escuchando cosas Sí Ángel Un abrazo para ti Igual para usted Igual para usted ¿Cómo que se llama? Ay el de primicia Se me ha olvidado el nombre Pero no importa A Mauri No 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 El que trabaja con usted El jefe Uno de los jefe Ah Cristian Jiménez Ay Cristian Ay perdón Miren señores Yo como seguidora siempre De la comunicación Sí Y apoyando siempre Las cosas buenas Yo me solidarizo Yo escucho toda la mañana Al señor Martínez Pozo Sí Por eso estoy muy clara Y a conocimiento Sobre lo que él está explicando Y denunciando Y por la persecución Que le está haciendo Según dice él El procurador Y si es así El señor Martínez Pozo Tiene toda la razón Porque él sí le ha dicho la verdad Bueno Él tiene su posición La ha explicado Gracias Primitiva La ha explicado Lo dice claramente Sin Verdad Y cada cual Tiene su visión Y su posición Con respecto a eso Lo que pasa Es que aquí hay una claque Que se cree Que tienen derecho A insultar A todo el mundo Tú oyes A insultar Y a decir cualquier cosa Ya está bueno Mojica tiene que venir aquí Aquí A esta emisora A enfrentarse conmigo 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 Vagabundo Buenas tardes Buenas tardes Doña Consuelo ¿Cómo está mi madre? Hola 22 Dígame ¿Cómo está la bomba? Dime No, todavía no ha llegado nada Pero ha llovido demasiado En esta zona por aquí Ha llovido mucho En todo el país 22 Dime 22 Llego para decirle Que yo estoy de acuerdo contigo Con respecto a la privatización Oh De este estado Así mismo ¿Por qué? Porque yo trabajé En mangonería nacional dominicana Sí En la década del 87, 88 Sí Y esta empresa estaba sólida Sí Cuando fue administrador Nelson Mosquete Oiga, hijo de Bartolito Mosquete Amistador Dejó esta empresa Sólida Inclusive Con un terrenal Y lugar chicaro Así mismo Pero todavía está dejando dinero Todavía está dejando los cuartos Que uno no sabe Quién se lo está llevando Oye Oye Doña Consuelo En el 96 Acabaron con toda la empresa Pero 22 Oye una cosa Lo que le hicieron A la CDE De privatizarlas Es la estafa Más grande Que se le ha hecho A este país Carajo Y estos pendejos No se dan cuenta De lo que ha pasado ahí Doña Consuelo Cojoyo Se cogieron La CDE Oiga, oiga Mira el caso De Sanilleto Lo que le debería explicar Temito Que debería explicar Que diablo Fue lo que vendieron En la CDE Oye Cojoyo Oye Sanilleto Barahona Da pena Como están los hombres Desbaratados Está bien 22 Así mismo Buenas tardes De donde nos llama Estamos esperando A Cristian No ha llegado Ok Vamos pa'lante Buenas tardes Buenas tardes De donde nos llama Si De donde nos llamas Buenas tardes Cojuela Si Brooklyn Adelante Brooklyn Consuelo Yo te quería decir Que ¿Tú te recuerdas Lo que pasó Cuando La gente La gente De Danilo La gente De Danilo Le llevó a Kirino Le llevó a Kirino Le llevó a Kirino A Lionel Ajá Para escapar La reelección Sí Ahora Danilo El grupo de Danilo Está haciendo Lo peor Con dos gente De Brooklyn, New York Sí Ok ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Dilo Con Dani Alcártara ¿Eh? Con Dani Alcártara Está haciendo lo peor Ese grupo de Danilo Es malísimo Esa gente Son malos Está bien Brooklyn Gracias Ok Vamos con esta última llamadita Buenas tardes De que son malos Ahí son malos Todos Buenas tardes Esa gente Son malas Hola Luis Buenas Adelante Que nos tenemos que ir Adelante Bueno Buenas tardes Que no se oye Nos fuimos Entonces nos fuimos Nos fuimos a Mauri No Lo que supimos No Lo que supimos No No No